El Puerto San José es el lugar favorito de los guatemaltecos durante la Semana Santa. Muchos dicen que se necesita hasta mil quetzales para quedarse un día. ¿Podremos ir a la playa por menos de ese valor? Esta es la primer parada de todo este recorrido. En este lugar las personas se vienen a abastecer, a comprar bebidas, comidas, para antes de llegar a la playa y ya tengan todas las comodidades. Les recuerdo que en este video vamos a hacer un viaje al Puerto San José para que pases tu Semana Santa con el mejor precio posible. Así que veamos qué es lo que podemos encontrar en esta plaza. Por ejemplo, aquí está Domino's Pizza, que la pizza está a 60 quetzales. Yo sí encuentro un mejor precio, se los digo, porque me imagino que tiene que haber una opción más económica. Igual tenemos Super 24, que es como de las ventas de bebida, snacks más populares aquí en Guatemala. Hay muchas opciones para elegir para poder ir bien abastecido hasta tu lugar, a tu destino, que en este caso sería el Puerto San José. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Teresa. ¿Aproximadamente usted cuánto cree que se gasta para pasar una Semana Santa en el Puerto San José? Dependiendo cuántos días venga. ¿Sería solo uno? Pues tal vez unos mil quetzales, digo yo, porque si se gasta la comida es cara. Gracias, feliz día. Nos dijeron que son mil quetzales, pero lo vamos a lograr por menos. Así que continuemos con este video. Otra de las opciones que tenemos para comer en el Puerto San José es el pollo granjero, porque recordemos que también nos gusta bastante el pollo. Este es el primer pollo granjero que uno encuentra cuando va camino al Puerto San José. Yo les digo que estoy muy realista en el sentido de que si compramos la pizza de Domino's Pizza, las personas se van a estar peleando para ver quién agarra más porciones de pizza y esto. Y siento que por el mismo precio de 60 quetzales obtenemos 5 piezas y 4 ensaladas, lo cual se me hace más, no sé, más llenable para las personas. Igual depende mucho de la pieza que elijamos, pero se me hace una mejor opción. Vamos a comprar una pieza de pollo. Voy a vender una pierna y una pechuga, ¿verdad? Por favor. Ok, aquí podemos ver los precios, podemos ver que está la pieza, la ala o cuadril a 9 quetzales, a 6 quetzales la ensalada, un pastelito a 5 quetzales y está la promoción de 3 por 12, entonces está bastante bueno los precios. Gracias. Una pregunta para usted, ¿cuánto necesita una pareja para ir al Puerto San José? Bueno, si vienen de cerca también, ¿verdad? Si vienen de lejos, pero si vienen de lejos, para pasar aquí por lo menos un día, sería de unos, con hospedaje y todo, unos 800 quetzales. 800 quetzales, muchísimas gracias, feliz día. Aquí ya tenemos nuestra pechuga, nos dijo la persona que con 800 quetzales ya se puede pasar un día y con dos personas, o sea, imagínense, pero yo siento que podemos sacar este viaje aún más barato porque realmente 800 quetzales por un día no me parece nada accesible, así que continuemos con este video. Ahorita ya nos encontramos en la entrada del Puerto San José. En esta avenida les mostraré las opciones de almuerzo más económicas por 60 quetzales antes de llegar a la playa. ¿Qué podemos encontrar por este precio? Algo que quiero recalcar es que en este video no estamos contando el transporte ni la manera de cómo van a llegar las personas, porque eso ya es decisión de cada persona. Por ejemplo, el tuk-tuk, que es algo que gustan bastante las personas de aquí. Igual que puedes venir en tu propio carro, en tu propia moto, incluso puedes venir en bus, en un Uber. Hay muchísimas opciones. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos al Puerto San José y ya nos vamos a los precios de la playa, el hospedaje, que es lo que realmente es lo más preocupante para todos? Así que vamos. Otra opción que igual tenemos son los tacos de carreta. Por ejemplo, aquí vamos a comprar una porción de tacos a 12 quetzales. Son dos tacos por 12 quetzales, lo que vendría saliendo a 6 quetzales cada taco. Así que ahorita voy a pagar los 12 quetzales. Buenas tardes, disculpe, solo una pregunta. ¿Usted cuánto cree que necesita una persona para venir al Puerto San José? Depende del lugar, de dónde viene. No sé, a pasear aquí un día. Un día unos 500 quetzales. 500 quetzales, muchísimas gracias. Ok, aquí nos dijeron 500 quetzales, nos dijeron menos, pero sé que podría salir más económico. No, espero, espero si salga más económico. Esta es otra opción. Aquí cuesta 5 quetzales cada porción. Creo que podría salir más barato que Domino's Pizza, aún no lo sé. Pero aquí tenemos nuestro dinero, así que vamos a comprar 3 porciones de pizza. Desde ya les digo que vamos a ir a un restaurante de mariscos, porque si uno viene al puerto, quiere venir a comer mariscos. Y este lugar es bueno, bonito y barato. Así que ahorita compramos en el Macarone y ahorita vamos al restaurante de comida de mariscos. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Y aquí por 19 quetzales me llevé 3 porciones de pizza. La mayor comparación que nosotros tenemos fue de que por 60 quetzales llevamos aquí en el Macarone 10 porciones de pizza. Lo cual la pizza, pues sí está grande, está bastante bien. Vamos con ese recorrido que creo que ahorita solo hemos enseñado comida, pero bueno, ahorita ya vamos a ir donde hospedarse, qué hacer en la playa. Y por menos de mil quetzales hasta ropa vamos a comprar. Así que vamos a ver este puestecito que está muy bonito y que tiene literalmente de todo. La persona se metió, se ve que no quiere salir, pero bueno. ¡Buenas! Aquí ya nos encontramos en una venta donde uno puede comprar ropa, sandalias. Por ejemplo, este traje de baño que podemos observar aquí tiene el precio de 125 quetzales. Eso sí les digo, que la ropa de mujer es un poco más cara, pero por ejemplo, si nos vamos a la ropa, te gusta, por ejemplo, pantalonetas. Para hombres saliría en 35, 40 quetzales. Igual aquí podemos observar que venden sandalias, que cosas para ahí jugar en la arena. O sea, realmente hay bastante variedad. Y este local está ubicado en el barrio Miramar para que ustedes vengan. Ya saben que aquí está una opción donde ustedes pueden comprar ahí ropa por si de la nada sale el plan de ir al puerto. Una excelente opción, así que vamos a lo siguiente de este recorrido. Papillon es un hotel y restaurante que por 100 quetzales ofrece una mojarra con camarones, derecho a piscina, duchas, playa y una caseta para poder cambiarte. Sin duda, la mejor opción en precio del puerto, San José. Ahorita nos acaban de entregar este platillo, pero lo único que sí les digo que con la compra de este platillo, de 100 quetzales, o sea, 13 dólares, a uno ya le está habilitando prácticamente un day pass que le incluye a uno piscina todo el día, parqueo todo el día, una caseta privada que incluye ducha, igual un rancho en frente de la orilla del mar. Les apuesto a lo que sea que aquí no hemos llegado ni a los mil quetzales. Y un ejemplo que yo les quiero dar de esto es de que cuando nosotros mirábamos los precios de 60 quetzales, era solamente la comida, aquí a uno ya le está incluyendo una piscina, un parqueo, una caseta, un ranchito para estar pues ahí en frente de la playa. Vamos a probar el platillo que se ve delicioso, que podemos ver que incluye papas, 4 camarones, arroz, ensalada y una mojarra, que la verdad el precio por el tamaño está muy bueno, igual me compré aquí una tiki. Pues bueno, vamos a probar. La verdad la mojarra está muy buena, me encanta el frito que tiene. Vamos a probar un camarón que aquí le di una mordida siendo muy honesta, así que vamos a probarlo. Está súper rico y algo que me gustaría decir es que el camarón está bastante grande. Este lugar está ubicado en Barrio Miramar Calle Turistas, la verdad el lugar tiene una atención súper buena, las instalaciones están súper bonitas y pues la verdad está bastante recomendado, la comida está muy rica. Les digo que si vienen con un screenshot, que le dieron like al video y que vienen del blog de Gaby, les van a dar un descuento, así que ya saben cómo venir más económico. Esta es una opción para uno venir aquí al Puerto San José con sus amigos, podemos observar que aquí hay 5 camas en total, podemos ver igual, tiene aire acondicionado, tiene su baño propio, aquí incluye papel de baño, que jaboncitos. Vamos a observar el baño. El baño la verdad súper completo, ahorita no hay luz porque cuando no están hospedadas las personas pues apagan las palancas, pero incluye su regadera, el baño, lavamanos. La verdad el lugar está muy bonito, es una excelente opción. Esto si no estoy mal, realmente no sé qué sea, pero la verdad el lugar está muy bonito, todo aire acondicionado, sino que realmente es lo necesario para cuando uno viene al puerto. Igual, algo que me gustaría decir igual es que uno tiene el parqueo aquí enfrente, que este es uno de los parqueos que tiene este lugar, porque la verdad si les digo algo, que el lugar tiene bastantes parqueos y hay muchísimo. Y lo mejor es que está aún más cerca de la playa. Estas son las dos piscinas que incluye uno solo con consumir, igual con hospedarse. Aquí podemos observar que esta es como la de niños, que ahí tiene un tobogán ahí para deslizarse, que está funcionando y tenemos esta que ya es para las personas ya más grandes, que tiene igual un tobogán, pero más grande. La verdad está bastante bien el lugar para uno venir con sus amigos, es una excelente opción. Y ahora vamos a irnos al parqueo y la zona que está enfrente de la playa, pero bueno, esto es para que se lleven una referencia de cómo es la piscina. Está bastante bien el lugar, así que qué les parece si continuamos con este recorrido. Ahora nos encontramos nosotros en uno de los parqueos de este lugar, porque la verdad es un lugar bastante grande. Ahorita hemos caminado un montón y eso sí les digo, que el lugar es grandísimo. Ustedes pueden sentarse donde se les dé la gana, literalmente, porque la verdad el lugar está muy bonito. Por ejemplo, esta zona que uno quiere estar ahí con los pies en la arena está perfecto. Y pues aquí la palapa o el rancho, o sea, está perfecto. Y saben qué es lo mejor que uno puede comer aquí con la vista del mar. Y saben otra cosa más, que también hay palapas o ranchos en frente de la playa, o sea, para que uno esté aquí. Uy, la verdad está un poco fuertecito el viento, pero eso es lo rico de estar en el mar. Así que nos vamos a acercar a estos ranchos que son de este lugar de Papillón. Y ahora vamos a ver lo mejor, por lo que hemos hecho un gran recorrido, un gran camino. Y saben qué es lo mejor de todo esto, que es gratis el mar. Por favor, yo creo que de todos los precios que me han dicho de lo que sale, venir al Puerto San José, está muchísimo más económico lo que les estoy diciendo. La verdad, creo que esto realmente merece un like, así que vayan a dejar su like. Pero bueno, este es el mar, que es gratis y nunca se termina. Algo que les quiero decir es que estamos a horas de Semana Santa y la verdad, el clima no me está incomodando, literal. Hay viento, o sea, todavía se siente hasta fresquito. El sol está como a una... No está a esas brasas de calor cuando uno llega al puerto, que ustedes saben cómo está este sol. ¿Saben qué? Voy a hacer algo que uno nunca hace aquí. Solo me voy a pasar por acá, porque aquí pasan las mulitas y todos esos vehículos. Que aquí yo puedo meter los pies en la arena, pues porque no está caliente la arena. Porque algo que en el puerto siento que realmente no se puede hacer es caminar en la arena sin chanclas, porque está horrible la arena, está hirviendo. Impresionantemente, el clima está bastante aceptable. Y una persona que está enfrente de la playa, vamos a preguntarle cuánto cree que se gasta para venir hasta aquí y pasar Semana Santa. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Hola, buena tarde. Eduardo Pinto, mi nombre. ¿Usted cuánto cree que se necesita para venir hasta el puerto San José? Ah, bueno, nosotros venimos de Chimaltenango. Yo diría que más o menos unos 300 quetzales nos gastamos en venir hasta acá. Venir y volver. Correcto, 300 quetzales. ¿Y cuántas personas vienen? Venimos tres, mi esposa, mi hijo y yo. ¿Usted qué opina de las personas que creen que se necesitan mil quetzales para venir al puerto San José? Ah, no, creo que es demasiado. No, si están pensando en que van a gastar más de mil quetzales, no, creo que no. Tendrían que venir más o menos unos 10, 15 para gastar esa cantidad. Correcto, muchísimas gracias. ¡Feliz día! Al fin encontramos una persona que opina lo mismo que nosotros, que realmente no se necesitan ni mil ni 800 quetzales para venir al puerto. Alguien que ya logró la meta, que se necesitan 300 quetzales para venir al puerto San José. Una alternativa que, si ustedes no quieren comprar comida de un local, de un restaurante, es de que ustedes hagan su propia comida y pues se la pasen aquí y la traigan y coman en la playa, porque comer enfrente de la playa me parece muy agradable. Creo que de esta manera vamos a terminar este video, que al parecer va a ser como un tornado eso, miren. Pero bueno, vamos a finalizar este video con este aire que está fuertísimo y con nuestra meta cumplida. Aquí les voy a dejar lo que no salió y les voy a dejar una pizarrita, aproximadamente cuánto hubiera saldido el gasto y por cuántas personas. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y este es un video más del vlog de Gaby. ¡Adiós! Con un total de 50 quetzales en bebidas y snacks que se pueden comprar en Super 24, también un aproximado de 100 quetzales en un extravagante plato de mariscos que se puede compartir y 200 de un cómodo hospedaje. Podemos ver que sí se puede ir al puerto San José con la mínima cantidad de 350 quetzales. Ahora dime tú en los comentarios, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar? Así que un saludo muy especial para... Muchísimas gracias por el superchat. También muchísimas gracias por el superchat. Chapinísimo, Brandon de Altán, muchísimas gracias por el superchat. Si me olvidé de tu nombre, recuerda dejármelo en los comentarios. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y este es un video más del vlog de Gaby. ¡Adiós!